Ya va, ya sé que no me gusta, no me gusta Y no me cuento malvión a la escena, no me cuento malvión Tu piel está conmigo, porque no te quiero Ojalá que no puedas hacerle amor cuando duermos con ella Ojalá que no puedas hacerle amor, ojalá que no Ojalá que no puedas hacerle bien, se fíjate en el sueño Y eso fue la mar, no me recusó Sangre nos va, guayalicia no me, guayalicia no me Cuatro, no me cuento malvión a la escena, no me cuento malvión Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!